hola qué tal hola qué tal seguimos con nuestra transmisión esta en esta bonita mañana saludos a todos cómo están allá en su casita tarde día lluvioso día lluvioso verdad aquí en el estado de oaxaca aquí el mayor nunca tuvo una tele es más ni la he comprado todavía a ver si en este año ya sale para comprar una tele estos eran los este los reproductores de bueno las películas las películas ya verdad ya también me acuerdo bhs aquí me queda una película que nunca la vi bueno creo que es de selena la verdad nunca tuvimos este no sé nos acostumbramos a no tener tele así que no tengo tele todavía simplemente hemos comprado celular y ahí como ahorita con la tecnología ya hay tanta tanta información que se puede ver sin necesidad de una tele vamos a presentarles el día de hoy nuestros rescatando los cd los cd de los años 2000 2010 vamos a ver qué encontramos acá les vamos a mencionar que qué música era la que escuchábamos en aquellos tiempos este bueno este casete es de 2001 hasta dice 2001 me lo mandó mi canal lo trajo de estados unidos vamos a ver los cardenales de nuevo león son la mayoría de discos son este son este como le decíamos copias son copias no son originales hay uno que otro es original la verdad era muy caro los originales costaban aproximadamente como 100 pesos estos los discos originales era difícil el cambio del cambio del cd entonces era mucho la diferencia entonces fue cuando reino la copia de los originales grupo liberación veamos un grupo liberación lo que escuchábamos en los años años este yo creo que fue a finales de los 90 y a principios del 2000 este escuchábamos estos estos temas de estos grupos aquí grupo brindis grupo brindis también de los grupos este que este si es original este disco si es original aún lo conservo alguien me regaló este disco de alberto cortez también aquí no lo tenemos bachatazo bachatazo bachata de 2000 2001 mi carnal igual gracias a él que me hizo favor de mandar estos discos este multipistas también este aprendimos bueno lo aprendí le intentamos quisimos a aprender este a cantar este con pistas y pues hay hay aquí hay aquí hay varias pistas la la culebra la leña del piúl las mañanitas mi luna ni estrella pacas de aquilo hay muchos temas que vienen en estas multipistas aún las conservo igual multipistas huracanes primavera rieleos del norte así que aquí un disco que igual un amigo es un favor de de conseguírmelo vagón chicano aquí fue donde conocí todas las canciones los éxitos de vagón chicano me gustó mucho su música y viene aquí en este en este casero bueno en este disco viene viernes sin tu amor yo si me enamoré la moneda este todo casi todo 26 éxitos vienen a 26 éxitos éxitos de vagón chicano entonces muchos temas muchos temas muchos temas este john sebastián también veamos a john sebastián también aquí entre nuestros entre nuestra lista de colección multipistas de bandas no me sé rajar la suegra cómo pudiste para qué sirve la vida contigo acá entre nos a mi manera muchos temas acá de nuestra lista y que más que más flor silvestre también se me ocurrió una vez o alguna ocasión comprar un disco de flor silvestre aquí tengo ese flor flor silvestre flor silvestre este un disco de flor silvestre y súper pistas yo era aficionado a las pistas para cantar para cantar ahorita ya es carioque no antes que se hiciera el carioque eran las las pistas multipistas los vivis también otro también de los que yo cantaba mucho sus temas de los vivis aquí venía no sé qué éxitos no sé qué éxitos no sé qué éxitos venía fría como el viento miente baila prohibido a prohibido amor aunque seamos amigos gritaré yo te amo quiero volver y también tienen bastantes bastantes temas de este de lo que es este los vivis también lila daos creo que si lo compré bueno ya no recuerdo ni cómo lo conseguí pero tiene un disco bueno aquí un disco de lila daos también y este muchos 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 materiales y también en el próximo video les presento los grupos oaxaqueños a ver que a ver por allá que que descubren quienes tenemos en nuestra colección de todos los grupos oaxaqueños así que con esto este pues nos estamos cerramos nuestra nuestra presentación aquí un un este una banda creo que es banda la corda bueno gracias a mi carnal que me trajo también estos discos y pues seguimos con y le continuamos en el próximo video y